Hola, ¿cómo están? Yo soy Fátima. Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy muy contenta porque les preparé un video muy especial. Les voy a enseñar el detrás de cámaras de mi obra de teatro La Duda. Como saben o han visto en mi canal, cuando nació Isabela, las tres semanas regresé a trabajar, pero creo que fue demasiado pronto, hice una serie. Y pues ahí me di cuenta que la verdad preferí estar con mi bebé y disfrutarla por lo menos el año que es tan importante. Entonces decidí durante un año no aceptar proyectos y estar con ella. Justo cuando cumplí un año me buscaron para hacer esta obra de teatro, que es un proyecto lindísimo, con personas increíbles, haciendo pues lo que más amo, que sí me encanta actuar, pero lo que más me fascina es hacer teatro y tener a la gente enfrente. Así que les voy a platicar un poco de La Duda y acompáñenme a conocer todo el detrás. Bueno, pues esta es la escenografía, que es el cuarto de Patricia. Yo soy Patricia y les voy a platicar un poco de qué se trata La Duda. Patricia es una chava que es un poco, como ven, desordenada. Está estudiando la carrera de comunicaciones y no tiene mucha comunicación con su mamá. Entonces este día ella está haciendo su tarea y se da cuenta que para mañana tiene que entregar una entrevista a algún familiar y la única que está en su casa es su mamá. Entonces eso las hace empezarse a hacer preguntas, la mamá acepta hacer la entrevista y empiezan a hacerse preguntas hasta que de repente pues las preguntas se empiezan a subir de tono, se empiezan a enfrentar y salen muchas dudas y muchas verdades que no se habían dicho. Entonces es una obra muy padre porque es muy divertida, en algún momento te vas a identificar porque toca este tema en el que todos tuvimos un momento en el que no nos entendemos con nuestra mamá o nuestro papá también, que tenemos roces y de repente enfrentamientos también por la diferencia de edades, por el choque generacional. Entonces pues te identificas en cualquier momento, ríes, lloras y pasa de todo. Pero bueno, la escenografía está muy padre, pero lo que me encanta a mí es que pues me dijeron que trajera cosas mías para hacer el cuarto también mío. Entonces traje fotos de cuando era más chavita, traje ropa mía, de mi casa que saqué para donársela a Patricia y pues lo que más me gusta es que traje fotos hasta yo de chiquita, por ejemplo aquí con mi hermana María y la que más me gusta y que no sabe la gente es que tengo una foto de mi chiquitina Isabela porque bueno, como saben, ella es mi inspiración, mi motivación y todo lo hago por ella y pues el tenerla aquí me da mucho amor y también pues tranquilidad de saber que todo esto lo hago por ella y aunque estos ratitos que me vengo al teatro y no puedo estar con ella, pues sabe que es porque su mamá está trabajando por ella y haciendo lo que le gusta también. Entonces pues eso es todo, este es el secreto de la escenografía y vamos a camerinos para mostrarles un poquito ahí. Bueno, pues ya estamos en el camerino, bienvenidos y estoy aquí con Mari Carmen que es la que se encarga de que todo, todo funcione desde todo, literal. Y Magda Karina, que bueno, mi madre hermosa que ella fue la que me buscó, la que me invitó a hacer este proyecto hermoso, la amo, la adoro y a ver, platícanos de la obra que se puso hace mucho porque hay cosas muy padres. ¿Cómo están? Pues bienvenidos aquí a nuestro camerino y lo que decía Fati, bueno, pues yo la adoro, yo también. La verdad es una niña maravillosa, es una actriz espectacular, de verdad. No se la pueden perder, es una pedazote de actriz, así se dice en el teatro. Y pues nosotros la pusimos hace, el día que yo la estrené, mi hija tenía seis meses de edad y ahorita tiene 27. ¡Auch! Entonces la estrenamos, mi abuela Magda Guzmán era el personaje de Norma, que es el que yo estoy haciendo, que es una mamá normal, común y corriente, como todos ustedes. Y yo era el papel de la hija, de papi, una chava normal, igual a todos ustedes que les están viendo. Es una brecha generacional padrísima, lo que vivimos todos los días, todo el tiempo, ¿no? En todos los lugares, en todos los países del mundo, una madre, una hija. ¿Qué puede pasar en la habitación de una joven? Está un año de graduarse, eso tiene 23 años. Se ve más chica, obviamente, pero ella tiene 23 años, pero tiene 18 años de vida, ¿no? ¡Exacto! 18 años de vida. Y entonces, bueno, pues estamos muy contentos. Hay sorpresas todo el tiempo emocionales en el escenario. Hay una dinámica muy padre, este, Pati y yo nos llevamos muy bien. Y en el escenario, bueno, pues verán que sí nos llevamos bien, que tenemos una buena química. Sí. Al final es como entrar literal al cuarto de Patricia y estar ahí en la conversación con su madre. La verdad es que es una obra muy linda y que además, por lo mismo que contó que hace 20 años, esta Magda Karina hizo mi papel y su abuela Magda Guzmán era la abuela, pues es un homenaje a su abuela, porque además su madre es la que nos está dirigiendo, nada más y nada menos que la mismísima Karina Duprés, que ha sido increíble trabajar con ella, nos sacó muchísimas cosas, porque a mí lo que me gustó como actriz siempre busca es estar buscando personajes que sean un reto. Entonces aquí es una obra donde de repente estoy contenta, me enojo, el público llora, ríe, entonces de verdad que lo van a disfrutar muchísimo y yo estoy muy contenta de estar aquí. Como platicaba, es un poco esta brecha generacional que a todo mundo nos pasó. Porque además esta obra está padre, que yo me identifico mucho como con la hija. Yo tuve esos momentos con mi mamá. Soy muy unida a ella, pero claro, hay momentos en el que no te entiendes, no le cuentas todo a tu mamá. Y a veces dices, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos esa comunicación? ¿Por qué no le puedo contar todo a mi mamá? Pero al ser madre, híjole, también entiendo muchísimo a la mamá y creo que a mí sí me pasó que hasta que fui mamá, valoré muchísimo más a mi madre, que la amo y la adoro y que admiro cómo con 11 hijos logró sacarnos a todos adelante, ¿no? Pero sí siendo mamá es que ahora entiendo todo eso que pasa. Entonces a mí ha sido muy padre tener este personaje. Y pues nada, ya nos vamos a arreglar. Ya nos vamos a arreglar porque vamos a la primera función. Lo que decía Fátima, los actores buscamos siempre personajes que nos den retos y que nos lleven a retos. Y es increíble cuando hay una persona que te saca de tu zona de confort en dos sentidos. Entonces, a mí de que a Fátima es una muy buena actriz, pues le quitó como un poquito el polvo porque los actores tendemos a tener muchas mañas aprendidas. Ajá. Y nos da mucho miedo salirnos de nuestra zona de confort, pero en este caso, Karina Duprés nos sacó de la zona de confort. La obra es de Tomás Urtuzaz-Tegui. El título real se llama Te puedo entrevistar mamá. Ese es el título real. La duda es un... Todo el tiempo estás en una duda de qué va a pasar en esta obra. Entonces, no se la pierda. Salen muchos secretos y te digo, te ríes, lloras y pasas de todo. Dura hora y veinte y los invitamos a que vengan. Estamos sábados 7 y 9, domingos 5.30 hasta enero. Hasta enero en este teatro y después nos iremos... Al telón de asfalto. Es correcto. Y cualquier cosa, síganos en nuestras redes que aquí van a aparecer y pues ya los voy a dejar porque vamos a transformarnos en nuestros personajes. Adiós. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme a un video más. Espero que vengan al teatro a verme. Recuerden que estamos sábados y domingos en el Teatro Centenario Coyoacán y después en febrero nos vamos a pasar al telón de asfalto. Así que vengan a ver la duda. Gracias. Denle like. Suscríbanse. Y no se olviden de seguirme en mis redes. Nos vemos en mi próximo video.